Música Como están amigos de youtube Hoy en este video voy a hacer Un rinoceronte Mod De minecraft Bueno El modelo que iba a hacer era un rinoceronte de minecraft Pero al buscar y estar buscando modelos Entonces me encontré con un mod Entonces al modelar el mod diseño 3D No me convence de todo Entonces tuve que modificar algunas partes que no me gustaban Entonces este Este Bueno se puede decir que lo hice a mi manera Entonces este Este ya vendría a ser Un modelo mío Bueno, espero que hayan visto el video anterior Que subí, si no lo han visto lo voy a ver por acá Donde diseñé en 3D Este juguete Y Pues nada Ah bueno Antes voy a dejar esas plantillas Si es que desean hacerlo Voy a dejar en la descripción como siempre La plantilla para que corren cartón Y pues pueden armarlo Y también la plantilla para que puedan forrarlo Esta última Pues no es muy necesaria Pero pueden pintarlo O también dejarlo así Porque bueno A mi parecer queda bien Y bueno ¿Cómo hacemos? Bueno, vamos a empezar con la parte Como siempre, ¿no? La parte de la cabeza Acá estas son las piezas para agarrar a la cabeza Acá las tengo ya cortadas Acá las tengo ya cortadas Como les dije Esta es la plantilla Que les estoy dejando para descargar Y la tienen que pegar Nada más al cartón Y luego pues Vamos a cortar Las partes No está tan complicado Porque Bueno, están en orden también Y pues Para que Si es que desean armarlo Bueno Pueden guiarse de este video, ¿no? Y bueno Pegamos todas las Particinas Y ya bueno También quería decirles No olviden que Las plantillas Que les dejo Es para Un cartón Específico No es para cualquier tipo De cartón Si es que ustedes Van a usar Un cartón De diferente Las medidas De la plantilla No les va a servir mucho Para el espesor De cartón Que yo uso Es un cartón Gris O cartón piedra Que dicen Este espesor De dos milímetros Este cartón viene De varios espesores, ¿no? Y pues es Si utilizan La plantilla Para hacer este modelo Tiene que ser De dos milímetros De dos milímetros De dos milímetros A la plantilla De dos milímetros De dos milímetros ¡Gracias! ¡Gracias! una vez ya terminada la cabeza no tendrá que quedar así y... no está me parece que está Jeromiria hasta ahora esta es la parte de la cabeza y bueno vamos a continuar con el cuerpo el cuerpo va en dos partes lo he dividido en dos partes porque era un poco un poco grande y a la vez al mismo tiempo para armar también era un poco complicado juntar todas las piezas entonces lo he dividido en dos y vamos a armar en dos partes esta es la parte de atrás lo que ahorita estoy agarrando las piezas son la parte de atrás de la cola para las patas de atrás y pues también lo juntamos de acuerdo a la plantilla en la plantilla yo voy a dejar el modelo en 3D como tiene que quedar y pues donde viene cada pieza si desea nuevamente le repito armarlo y pues me gustaría que ustedes lo intentaran y me gustaría también ver su su trabajo como les quedó y 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 bueno acá ya se va a terminar la parte de atrás y 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 las piezas se van guiando donde vienen no es muy complicado espero bueno si es que lo intentan hacer quisiera ver su trabajo y 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 una vez terminada la parte de adelante que nos debe dar esta forma con un agujero un poco grande no para la cabeza pero que no se va a llevarmear luego y lo juntamos así de esta forma pegamos las dos partes y y ahora si va a tener forma porque a principio no tenía forma y y bueno ahora vamos a con las patas las patas delanteras estas son las patas delanteras y pues acá ya teniendo las patas delanteras quedaría de esta forma y ponemos acá de los ejes profesionales para que se vea el movimiento y luego obviamente hay que cortar las ras para que no quede los excesos no para que no quede nada y no se note el otro y bueno ya teniendo acá las dos patas armadas la parte delantera y trasera y procedemos a a cortar los ejes acá me como dije pues lo podemos cortar un poco más grandes para que podamos poner todo en su lugar y luego recortarlos y botar el exceso no y bueno espero que te note en la cámara al parecer no se nota muy bien lo bonito que queda el modelo de juguete si ustedes lo llegaran a hacer lo harían les notarían que pues esta bonito el modelo esta bonito el juguete y el movimiento todo y y bueno ahora lo único que nos quedaría pues como les dije la plantilla para forrarlo esta aquí pero ustedes lo pueden pintar todo como con pintura temperada como colores el color que desean yo los voy a dejar pero si desean también la plantilla para que puedan forrarlo para ello tenemos que volver a desenmantelarlo el juguetito y nada forrarlo pegamos de esta forma no es tan complicado porque las piezas van también en orden y de acuerdo al modelo también también en al momento de imprimir la hoja y les voy a guiar también en la parte y 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 pues nos quedaría de esa forma la parte final de los ejes la parte que o sea aquí ponen los ejes de un lado para que al otro lado no sobrepase y si es que desean no se note como la parte de acá de la cabeza y la parte delantero de las patas o pues si desean también si se note yo acá le hice que no se note entonces la parte del exceso lo he pegado con pegamento para que no se salga el eje y nada con esto terminaría juguete del inocente mod vuelvo a repetirles este mod lo he modificado de misma manera espero que les guste muchas gracias por llegar a esta parte del video cuídense mucho y nos estaremos viendo en el siguiente video chao chau 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 chau